Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido las espinas de la soberbia de mí, para que yo reciba la humildad de ti. Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí, para que yo reciba el amor y la pureza de ti. Tú has sido por la avaricia despojado por mí, para que yo reciba la riqueza de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido la hiel y el vinagre de mí, para que yo reciba la dulzura de ti. Tú has recibido el desprecio y los insultos de mí, para que yo reciba la mansedumbre de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido la muerte de mí, para que yo reciba la vida de ti. Tú has recibido la sepultura de mí, tú has recibido la sepultura de mí, para que yo reciba la resurrección de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado. Cuánto me has amado. Cuánto me has amado.